Que es la última vez y puede que vuelvas, pues en ese exonar es gracia a vida Y vos y yo, sabemos que para hacerlo no hay que deber, solo poder Sentir que solo somos dos y que ni el mundo nos puede cambiar De ser si acabas de la cama, donde yo no voy a empezar Diciste eso y porque si estabas ahí Es más fácil que me digas decir que mis pies no sabrán ¿Qué hice yo? ¿Qué te hice para estar así? La cárida luna de mi articular a que nada más que vos no hay Tan solo una ilusión Creer que nada va a pasar alrededor Lastimos sin que morir, inconscientemente sin razón No, 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 no Gracias.